Desde el 14 de mayo, los Guerreros del Sur comenzaron los movimientos de llegadas, renovaciones y salidas en ruta al Campeonato de Apertura que comienza a finales de julio. Nueve son las incorporaciones de los generaleños a un corte de este 31 de mayo. Kenneth Cerdas, Asdrubal Gibbons, Jefferson Rivera, Luis José Hernández, Rodrigo Sarabia y Rodrigo Garita, Arturo Campos, Darleth Barley y Jonathan Morán. En renovaciones son dos, William Fernández y Brandon Bonilla. Y salidas van ocho, Jordi Hernández, José Rodolfo Alfaro, Frank Zamora, Germán Mejía, Justin Monge, Luis Carlos Barrantes, Cristian Flores e Ismael Morales. Así fue el mayo de movimientos en los Guerreros del Sur.